¡Suscríbete al canal! Pero este, por ejemplo, puede llevar duales Su habilidad principal es ponerse dos armas a la vez Esta tía tira como bolas de fuego, creo En fin, hay diferentes personajes Me falta por desbloquear un montón de ellos Yo quiero pasármelo con el principal, ¿vale? Estoy obsesionado, me voy a pasar este puto juego Porque el otro día me quedé a las puertas del tercer boss O no sé si era el último ya Creo que hay uno más, ¿vale? En fin, es la hostia este juego La hostia, tío Luego tienes progresión fuera de partida Tienes un montón de modificadores De todo Prisma, devoradora de estrellas Devorador de estrellas O sea, el prisma, supongo Las armas tienen todas sus habilidades Tienen modificadores también Tienes reliquias Buah, qué jodos la leche, tío Qué frío hace, chicos Eh, pajar carpintero No me gusta mucho el pajar carpintero A tu casa Cállate Vale, esto qué es Ah, nada ¿El enemigo es por aquí abajo? No Pam, 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 pam ¡Pumá! El portal se ha abierto Eso quiere decir que podemos seguir al siguiente nivel Pero aquí hay un desafío Y los desafíos te llevas pues recompensas extras Esta es la habilidad del personaje, ¿vale? El orbe ese del vacío Que lo que hace es paralizar los enemigos Y les haces un daño extra También tienes una granadita ¿Vale? Coño, con los bichillos estos, qué pesados ¿Listo? Desafío completado Nirvana de Laura Ah, vale, que morían y se convertían en los bichillos Duplica la capacidad de la munición Está muy bien Sobre todo para cuando tienes una minigun y cosas de esas Ah, qué juegazo, tío Me gusta muchísimo este juego Calis El orbe de energía tiene una carga más Menos daño infligido Menos 40% de daño infligido Y 20% de daño recibido Durante 6 segundos los enemigos que hayan alcanzado La granada de humo Vamos a llevar esto Esto no está mal Con la granada de humo puedes hacer ahí Bastantes cositas Me apaga Desafíos Hay que hacerlos Todos los desafíos que te encuentres Tienes que hacerlos Porque te dan recompensas extras Joder, cómo voy, ¿no? Voy sobrado, ¿no? Cómo voy Eh, voy bien enchufadísimo Esfuerzo incalculable Es una habilidad secundaria 50% de probabilidad de duplicar el consumo Y 50% de probabilidad de infligir el doble daño No está mal No está mal No está nada mal Estoy yo pensando ahora, ¿vale? Estiéndole vueltas a la cabeza ¿Dónde subir el vídeo? Quizá lo suban el principal, ¿vale? Así como vídeo secundario Y... No sé si hacer también una serie en el secundario, tío No lo sé Vida máxima más 18 Escudio y armadura más 12 Es bueno Las dos cosas son buenas Escudio y armadura es lo que más se te regenera Yo creo que esto renta más Granadita ahí ¡Bum! ¿Te mueres? Sí ¿Esto qué es, por cierto? Casa salvaje Ah, que es la rana, coño Son mercaderes Y yo reventándoles la cara Otro cáliz Daño de fuego El orden de energía se incrementa un 200% Y en 50% de probabilidad de explotar dos veces Esto me gusta realmente Me gusta bastante eso La rana te vende armas No me gusta ninguna Munición, granadas, vida Quiero un arco, tío Me gustaría muchísimo un arco En este juego me encantan las armas francotirador Me encantan Francotirador o arcos Me flipan, tío ¿Me desafío o algo? ¡Ah! Este amiguito Te sube de nivel las armas, ¿vale? Pero no voy a hacerlo Pues... ¡Coño! Voy a ahorrar para subirme un arma Que me guste de verdad Tengo esta de forma provisional Quita, bobo ¿No hay desafíos? Ah, sí Eso es un boss Bueno, más que un boss Se podría decir que es como un enemigo élite Ahora lo veréis Vale, maravilloso ¿Esto qué es? Aullador Unas granas de humo Área de efecto del orbe de energía El daño de los efectos de control Traspasan barreras Eso me gusta mucho ¿Debería llevarme esto? Vamos a probarlo Esto es un élite ¿Vale? Esta carilla como de zorro Quiere decir que es un élite ¿Cuño lo que pega esto, no? ¿What? Ah, pero tiene muy poca munición, ¿no? Mata un granadero No sé cuántas veces Muerte con eso, bobo Listo ¿Qué es esto? Dragón de hueso ¡Qué guapa! Está guapa, ¿eh? Me la voy a llevar Vale, ¿qué me ha dado? Un cañón de tigre no me mola Esto tampoco me gusta Esto sí Disciplina del ninja, ponía 5% de probabilidad de disparo con suerte por segundo Hasta 50% Seguida atrás activó el disparo con suerte El disparo con suerte Creo que es el crítico Vale, todavía no lo sé Caparazón espinoso Cada vez que un enemigo te golpee Liberas una púa que le inflige daño de corrosión El daño se ve afectado por la armadura de escudos máximos Los PV y el daño de habilidad Uno de vida de... Que se presenta el daño elemental Por cada enemigo cercano con el defecto elemental Voy a llevar el corazón espinado ese Corazón espinado Cómo duele... Me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Vámonos Vamos a probar esta mierda ¿No está mal? ¡Puño! Me puso aquí en medio Ahí va Tonto ¿Qué haces? Me revienta, gente No está mal ¡Fragotirador! ¡Bien! Me gusta esto Eh, otro élite Vámonos Ahí va ¡Estoy enfadado! ¡Ay, cómo me duele el amor! Vamos a pegarle con esto A ver qué pasa ¡Quita, coño! Falta daño aquí, ¿no? ¡En el culo, en el culo, en el culo! No lo hago crítico en el culo Ni nada ¡Eh! ¡El arco! ¡El arco! Aunque el arco no tiene elemento Después de recibir daño Gana escudo, armadura máxima adicional Durante esos segundos Es equivalente al daño recibido ¡Uy! Cáliz dorado Daño de relámpagos Un enorme más Más daño contra enemigos Con efecto elemental Esto está muy bueno Porque la granada mete elemento La habilidad de desplazamiento Tiene tres cargas ¡Uy! Arco dorado, papi Me voy con el arco dorado ¿Esto qué es? Ah, vale Almas Vale Contador mortal Tras recibir daño Todos los golpes Se convierten en críticos Durante tres segundos Eso es increíble 800% de daño de habilidad Cada vez que compres algo En el vendedor ambulante Menos 5% de daño de habilidad Aún se puede utilizar La habilidad secundaria Cuando el número de usos Es insuficiente Pero cada uso te causará daño Nada El contador mortal Es una pasada ¿Esto qué coño es, loco? Arcoiris Ah, vale Coño Por favor ¿Te quedas quieto? Me estás tilteando Ah, explotan al morir ¿No? Herier Chico Vamos a ver Estoy malísimo, tío ¿Ya? 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 ¿Cómo duele? ¿Ya? ¿Qué hay aquí? Otro cáliz Los enemigos afectados Por la granada de humo Explotan al morir Me la llevo Que es una habilidad única Coño, otro más ¿Qué es eso? Velocidad anormal 3% de velocidad de movimiento Por cada 10% del escudo Bien, tío Todo lo que sea velocidad de movimiento En este juego Renta mucho Primer boss El dragón de hueso No lo voy a maxear Mira, 50% contra enemigos Con putrefacción Con rayo Provocó una explosión Que fría daño de corrosión Al matar a un enemigo No voy a maxear Me gusta mucho mi arco, tío Soy muy fan del arco Mucho, mucho, mucho No voy a maxear Joder, sí que le hago daño Con la putrefacción, ¿eh? Sí que le hago daño Con la putrefacción, tú Qué loco Vale, caballería No está mal Eso no está mal No sé qué ¿Qué me das? Dobles bordes Obtienes 1% del daño infligido Y un 0,2% del daño recibido De cada enemigo que has matado Obtene un 1% del daño infligido Y un 0,2% del daño recibido De cada enemigo que he matado ¿Pero esto se va stackeando? O sea, por cada enemigo que yo mate Aumenta mi daño recibido 0,2 Pero también el infligido Un 1% Hostia, un momento Eso puede haber sido una locura Haberlo recogido, ¿eh? Eso puede haber sido mi condena De hecho Porque el que me sirve hacer más daño Si también me va a puto reventar Bueno, ya veremos, ¿no? Espero que quede ¿Quién queda vivo? ¿Cómo duele? Me duele, mamita Me han muerto ya Vale, para allá Un élite Desde arriba, tú Vamos a liarla desde arriba Me han visto Por favor, parad Dedos ya Os odio Abre No le doy Ahí sí Sin munición ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba? ¿Cómo me han borrado así? Coño ¿Cómo me han matado instantáneo, eh? Sin ningún tipo de... De posibilidad de nada ¿Qué? ¿Cómo me han bajado? Mierda Me han quitado la... Ya me han quitado la resurrección Eso es una putada He flipado, ¿eh? Ventajas... Velocidad de movimiento Venderse un trasero al desplazamiento Uh, menos uno de los enfriamientos al golpear Está muy bien eso Pero prefiero movilidad La verdad Prefiero la movilidad Gracias Qué pena haber perdido ya la resurrección Qué pena y qué rabia, tío De todas formas Es de esperar morirme Tarde o temprano Porque tengo Lo del daño recibido ¿Sabes? Creo que me mataron esos tíos Se me acumularon y me reventaron, tío Qué rabia Qué rabia Os morir Os morir, por favor ¿Esto es una broma o qué? Hermano ¿Qué está pasando? Vale Vale Homero ¿Qué? ¡Qué rabia Du slowly Du аg Du Pero what? Yo te digo que a veces Soy malísimo, tío Si le das al barril De este tío Así, pum, lo revientas de una Tenedlo en cuenta, ¿vale? Uy, casi Vale Dos segundos de congelación Voy a llevar esto también Está guapo Tengo 42% de daño aumentado Entiendo, ¿no? Pero también recibo muchísimo más daño Una locura Ranger solitario Matas birra canalla 10 veces Vale, ¿qué es el Ranger solitario? Cuando no hay monstruos a tu alrededor En 12 metros Más una capa de estado Por cada 0,5 segundos Hasta 20 capas Al contrario Más una capa de estado Más 1% de probabilidad de disparo Con suerte por cada capa Y 5% de probabilidad adicional de disparo Con suerte de alcanzar 20 capas Ah, vale Va cargándose ¿Lo veis? Luego se va reduciendo Por cada enemigo, ¿no? No, por Mientras esté un enemigo A 12 metros Coño Que escopetazo, ¿no? En toda la cara Pues esté muy bien El Ranger ese A mí me viene fenomenal De hecho A mi build Joder Me he pillado Listo Uy, esto es un boss Puedo morir aquí Wow Que no sea un boss difícil Por favor Vale Bien Gracias, tío Un boss fácil Carpintero Esta arma es nueva, ¿eh? Fuego carmesí De hecho La voy a cambiar Por el Por el este ¿Sabes? Vale Tengo el arco Quiero el arco en el 1, tío ¿Cómo lo hago? Vale Suelto esto aquí Y esto Ah, sí El arco en el 1 Y este aquí 20 de probabilidad Disparo con suerte Contra los enemigos Con efecto elemental Libero un relámpago Cuando me desplazo Mientras te mueves Cuanto más rápido te mueves Menos daño recibes Coño, esto es bueno Coño, esto es bueno, tío Porque además Me muevo súper rápido, ¿no? Ey, eso está increíble Vamos a probar esta arma Bomba de no sé qué Insuficiente Vamos a probar esto, ¿vale? Está guapa, ¿eh? Esta arma Tiene un disparo secundario Si no me equivoco Me gusta Buah, me mola esta arma ¡Qué flipas! Voy a mejorarla, ¿eh? Estaba Vale, gigantón ahí Voy a mejorarla Voy a mejorarme las dos Esto está el 5 Reforjar Me puedo reforjar el Géminis Las armas 1 y 2 Comparten la bonificación De crítico X Pero menos 50% de estabilidad Nada, está bien Otro Calis Eso está muy bien Más daño contra los enemigos En los que les afecta la granada Eso está increíble Coño ¿Esto qué es? Ah, vale Un boss Por favor, que sea un boss fácil ¿Quién queda? Boss fácil, por favor Pego mucho, tío Al disparar 20% de probabilidad De añadir munición adicional En el cargador Tras cambiar de arma Se rellena el cargador inmediatamente Y tendrá 20% de probabilidad De disparar con suerte El primer disparo De un cargador Inflicta un 50% de daño Vale Para el arco Esto está bien Bien ¿Quién queda? Ah, coño Un susto Cuarenta y pico mil Le he pegado What the f- No, nada, nada No hay cofre Así Un pegamento maldito No quiero pegamento malditos Tío La mejora Voy a mejorar el arma Vale Golpe vital Ay, me equivoco Ay, Dios mío Oye Oye, esta arma pega bastante Esta arma me parece Un arco A ver este arco Si es mejor que el mío Pero hay enemigos todavía No Ah, mierda Dispare sin querer Coño Coño Bien Reloj mágico 33 puestas de probabilidad De reiniciar el enfriamiento Cada vez que usas una habilidad Principal o desplazamiento No está mal eso, ¿no? Una carga más del orbe Escudo máximo Capacidad de granadas Una carga más del orbe Está bien Vale El gusano El gusano El gusano era un asco, ¿no? Bueno, tengo mucha Tengo mucha movilidad No debería ser un problema el gusano Abre, abre Madre de Jesús Vaya paliza le he dado Lo veo Qué paliza le he dado A este hijo de puta 50 puestas de probabilidad De disparar con suerte Durante 2 segundos Tras el desplazamiento ¡Dios! Vale Daño de granada O no El orbe de energía Obtiene el mismo tipo de elemento Vale, del arma, ¿no? El daño del orbe de energía Se incrementa un 400% 50 puestas de probabilidad De explotar Eso me gusta, tío El hipopotamo El hipopotamo está De puta madre, ¿vale? Pero, por supuesto No voy a cambiar esta arma Esta arma es increíblemente buena, ¿eh? Ahora tengo que tener Muchísimo cuidado De no morir Porque estoy Sin resurrección, tío Estoy sin resurrección Aquí los enemigos Ya pegan, ¿eh? Buenas, Heria ¡Coco! Pero vamos a ver Heria Eres malísimo, ¿eh? Cacho pendejo Eres malísimo Aquí no puedo moverme ¿Qué pasa? Vale, me ha roto el escudo Cuidado Los farolillos estos Como se te exploten Te moriste Gente Gente, ¿qué es el daño púrpura? ¿Qué pasa, crack? No puedo mejorar nada No sé qué es el daño púrpura De verdad Lo digo totalmente en serio No sé qué es el daño púrpura 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 Me he equivocado Dale, coño Bueno, Jere Gracias, Jere Wow Farolillos, no Vale, muertos todos Uf, cuidado, chaval No te me acerques Bien He visto una grieta Cállate Ese tío empieza a invocar bichos Y es duro, eh No quiero pregaminos malditos Lo siento, tío Regalo normal Destruí un pregaminos maldito A cambio de vida actual A ver, creo que merece la pena, ¿no? El regalo Aunque sea una mierda ¿Qué me ha dado? Obtienes, ¿qué? Inmunidad al defecto lento Y 50% Reducción de daño a las trampas Eso es un boss Me riesgo, tío Tampoco quiero tener miedo al éxito ¿Sabes? ¿A que la lío? ¿A que la lío por hacerme el chulo? ¿A que la lío? Ya verás Por hacerme el chulo, tío No, no, no No, no No ¡Qué fácil! Moje corrupto élite ¡Qué suerte, coño! 25% de daño elemental Cuando se activa efecto elemental Se le extenderá a un enemigo aleatorio Cerca del objetivo 25% de daño de corrosión E inmune a los efectos negativos Del efecto de putrefacción El efecto enemigo se duplica Mientras está el efecto de putrefacción Puedes mantener pulso El botón de disparo Para seguir disparando Aunque se vacía el cargador Del arma automática No Eso está muy bien Toma dos pergaminos ocultos aleatorios Y no puedes descartarlos Alma de berserker No hay retirada A ver 50% de daño de arma Durante al menos 12 segundos Cuando el recuento de habilidades secundarias Es cero Ah, ¿y esto? Probabilidad de disparo con suerte Por cada una de vida que pierdas No son malas armas, ¿no? Eh, malos pergaminos El orb de energía Obtiene el mismo tipo de elementos Dos cargas más Dos cargas más a esto Es que es muy bueno, tío El orb es muy bueno Cuidado con este, ¿vale? Bien Bien Vamos de puta madre, tío El tiburón ese creo que me mató Una vez Toma ¿Qué es esto? Luz de bala Cada disparo consume una munición de repuesto adicional Con veinte de probabilidad de disparo con suerte Recupera la munición de repuesto consumida Al activar un disparo con suerte Nada de igual No te mueres No te mueres Creo que el tiburón Vamos a paralizarlo Ahí va Bien ¿Puedo mejorar algo? Perdón Eh, voy a mejorar este Munición, por Dios Del arco Cierto Volcan farolillo Los cabrones Sigo sincero Que es el disparo púrpura, tío Ahora de veneno más seis No me interesa Cinco cargas del orbe Joder Daño de corrosión está muy bien, eh Eso está muy bien Porque así la granadita hace más daño Ey, hay un enemigo nuevo, eh ¿Qué es esto? Espíritu sombrilla Un cangrejo Míralo, un cangrejo Por la cara ¿Esto qué es? Caso salvaje Bien Bien, vamos de puta madre Este boss no lo he visto nunca, eh El que viene El boss que viene a continuación Si llego No lo he visto nunca, eh Cállate, coño No se puede romper esto Mucha peña, ¿no? ¡Yay! Nada, boss no voy a entrar Lo siento Esta vez sí le tengo miedo al éxito Quiero ver el boss final, tío Deja de moverte Por favor Munición, esas cosas Dinero, no sé qué No sé cuánto Tengo 287% De daño aumentado, ¿no? Pero si me pegan Me volatilizan Y falta el de munición, eh Faltal de munición del arco Utilizar la munición clarilla Esta Eh, cae algo ahí ¿Qué es eso? Langosta arrogante Nunca había visto eso Va a tomar por el culo Coño ¡Ah! El portal se ha abierto Hemos terminado Se viene boss, tío Este boss no lo he visto nunca, eh Fase final Puedo mejorarme el arma Tengo miedo, eh Tengo miedo Fíjate Frío, coño De la madre Qué chiquito Vale, que hay que hacer Hay que dodgear primero, ¿no? A muerte Hay que destruir los cañones Vale ¿Se acorre? Vale ¿Ahora qué? Esa artillería Mi vida, mi vida, mi vida No, por favor No, 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 no Me ha bombardeado, tío Joder Si no hubiese perdido La... ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Si no hubiese perdido La resurrección antes Qué pena, macho Qué pena más grande Lo tenía, eh Había entendido el boss Pero me ha caído el bombardeo Y no me he enterado Porque me puse nervioso Cuando me quitaron el escudo Y me empezaron a envenenar Me puse nervioso, tío Ah, qué pena, macho Empiezo con dinero Estoy al de el 33 Mira Aquí desbloqueo uno, eh Doblar el... ¿Cómo? Ah, duplicarlo cuando lo recojo Daño con rifles y demás El incremento del desplazamiento Se lo voy a dar Tiempo necesario para ayudar A los compañeros de equipo Esto no me sirve para nada, ¿no? El daño recibido Reducir el daño recibido Creo que está guapo, tío Tiempo hasta la muerte Esto es cuando mueres, ¿no? El tiempo hasta la muerte Cuando te derrotan Claro, para que un compañero Te levante Daño de habilidad Vida máxima Escudo máximo Voy a darle esto, eh Vida y escudo Un día más en el que soy un fracasado Que no consigue matar al tercer boss En fin Espero que os haya gustado el vídeo El siguiente, os prometo El siguiente me mato al boss Seguro Chao Chao